Bien, este es un problema tipo 2, ¿qué quiere decir que sea un problema tipo 2? Que quiero calcular un flujo volumétrico que hasta el momento siempre ha sido dato. Agua fluye a través de una tobera unida a un estanque presurizado como se muestra en la siguiente figura. Determina el flujo si el coeficiente de pérdida de carga de la tobera, o sea acá nos entregan un K sub tobera igual a 0.75 y el coeficiente de fricción tiene un valor de 0.11. Coeficiente de fricción, o sea aquí nos están dando el F. Además nosotros como ya sabemos, cuando tenemos problemas de ensanche o de contracciones de tuberías siempre vamos a tener un coeficiente de una singularidad que va a ser una contracción que va a estar acá que es una K de contracción que es igual a 1, ¿ya? Eso es como algo que ustedes ya tienen que aprenderse. Bien, y como siempre vamos, voy a partir trabajando, ya tenemos que darnos un punto 1 y un punto 2. Claramente el punto 1 fácil es aquí en la superficie de este estanque grande y con todo lo que conlleva con la velocidad y el conocimiento de la presión. Y el punto 2 está aquí a la salida de la tobera. ¿Qué quiere decir eso? Que considero que está esta singularidad de la tobera y además, como esto está abierto al ambiente, sé que la presión va a ser la presión atmosférica y en términos de la velocidad, esta va a ser la velocidad considerando el diámetro de la tobera. Bien, entonces las pérdidas de carga, aquí vamos a tener una pérdida de carga mayor que va a estar asociada netamente a la longitud de esta manguera, ¿cierto? que va a ser un F por un L partido en D por aquí la velocidad, es la velocidad en la manguera al cuadrado partido en 2G. Ya, esa es la pérdida de carga mayor. Y ya, después vamos a ver cómo calcular esa velocidad porque no tenemos idea cómo calcularla y nos da todo el enunciado. Otra pérdida de carga aquí son las pérdidas de carga menores, ¿cierto? Que ustedes recuerden que era la suma de todos los K sub I por V sub I al cuadrado partido en 2G. Y da la casualidad que en este caso tenemos dos pérdidas de cargas menores o dos singularidades. Una va a ser, entonces, HL menor. Una va a ser la K de contracción. Que va a considerar la velocidad de la manguera al cuadrado partido en 2G. Y otra va a ser la K de la tobera, que va a considerar la velocidad, podríamos decir, del flujo dada la tobera al cuadrado partido en 2G. ¿Por qué le pongo velocidad sub tobera y velocidad sub manguera? Porque, bueno, son las velocidades que están involucradas. Fíjense, por favor, noten que asociada a esta singularidad está la velocidad de la tubería más pequeñita. Y asociada a esta singularidad está asociado el diámetro de la tobera. ¿Por qué es tan importante esto de los diámetros? Porque nosotros vamos a tener que calcular la velocidad como un flujo volumétrico partido en un área. ¿Cierto? Entonces, cuando el área es el área de la sección transversal de estas tuberías. Es decir, Q partido en pi por D al cuadrado partido en 4. ¿Cierto? Entonces, la velocidad en la manguera va a ser 4 veces Q partido en pi por D de la manguera al cuadrado. ¿Ya? Y la velocidad en la tobera va a ser 4Q. El mismo Q partido en pi por D al cuadrado de la tobera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, voy a asumir que sí. Entonces, aquí partí un poco, no partí tan del principio porque me interesaba mucho que viéramos en el diagrama cuáles son las singularidades y qué velocidades considera cada singularidad. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es escribir la ecuación de balance de energía que ustedes ya conocen. P1 partido en Rho G más B1 al cuadrado partido en 2G más Z1 más un H bomba. Va a ser igual a un P2 partido en Rho G más B2 al cuadrado partido en 2G más Z2 más H turbina más HL. ¿Ya? Del enunciado, del dibujito. De este dibujito. El punto 1 tenemos presión igual a 150 kilopascales. La velocidad, en el punto 1 tenemos que definir entonces presión, velocidad y altura. ¿Cierto? La presión, 150 kilopascales. La velocidad en el punto 1 va a ser cero. ¿Por qué? Porque este es un cilindro grande, entonces la velocidad de descenso es muy pequeñita. Y el H, 0,8 metros. Para el punto 2. Me voy a hacer aquí. Un cuadro. Para el punto 2. Para el punto 2 voy a tener que la presión es igual a la presión atmosférica. Voy a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad de la tobera. ¿Cierto? Y la altura va a ser como aquí ustedes podrán ver. Yo puedo dibujar un triángulo. ¿Cierto? Y esta es la altura que necesito calcular. ¿Se acuerdan cómo calcular esas alturas? ¿Con el ángulo? Con el ángulo. ¿Cierto? Y cuando yo quiero calcular el lado opuesto al ángulo, uno ocupa la función trigonométrica seno. Entonces sería L por el seno de 40. Bien, tenemos la información punto 1, punto 2. Y quiero eliminar información que no va a ser relevante. Y la única que puedo eliminar es la velocidad en el punto 1. Si se fijan, no puedo eliminar ningún otro término A. Bueno, la bomba no hay y tampoco hay turbina. Entonces, puedo expresar este problema de dos formas. Igualando las pérdidas de carga con esta ecuación de... O sea, despejando las pérdidas de carga en función de las presiones. O las incorporo todas en un mismo lado y las igualo a cero. Estoy pensando, no sé qué quiero hacer todavía. Voy a partir acomodando con la presión en el punto 2 menos presión en el punto 1 partido en rojé. Más la velocidad 2 al cuadrado partido en 2g. Más z2 menos z1. Más hl es igual a cero. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que todos mis cálculos o todas las velocidades van a estar relacionadas con el Q. ¿Ya? Y esta velocidad 2 dijimos que era la velocidad de la tobera. Entonces no le voy a poner velocidad 2, le voy a poner velocidad tobera. Voy a seguir trabajando con esta ecuación, pero ahora le voy a agregar este valor del hl. Y voy a desarrollar el hl aquí abajo. El hl son las pérdidas menores, perdón, las pérdidas mayores que están asociadas acá a la velocidad de la manguera, que a su vez está asociada con el Q. Voy a escribir F por L partido en D por 1 partido en 2g por la velocidad de la manguera al cuadrado, ¿cierto? Y la velocidad de la manguera es 4 partido en pi por diámetro de la manguera al cuadrado. Todo esto al cuadrado por U al cuadrado. No sé si me siguen. Ese es el hl de las pérdidas de cargas mayores y las menores. Va a ser este término que está acá. Voy a factorizar por 1 partido en 2g. Más 1 partido en 2g. Factor de el k de contracción, que dijimos que valía 1, por la velocidad de la manguera. Es decir, al cuadrado. 4 partido en p. Voy a repetir lo de arriba, por favor. Lo de arriba, las pérdidas de carga mayores. El hl. Ya. Ya sabemos que el hl está compuesto por un hl mayor, más un hl menor. Las pérdidas de cargas mayores están asociadas a las tuberías. Y las menores a las singularidades. O accesorios. Bien. Y para la pérdida de carga mayor, tenemos que se calcula como... F por L partido en D, por la velocidad al cuadrado partido en 2g. Que en este caso nosotros sabemos que corresponde a la velocidad en la manguera. ¿Cierto? Porque esa es la tubería que se considera en este caso. Y eso sería F por L partido en D, por la velocidad de la manguera al cuadrado partido en 2g. Y la velocidad de la manguera, lo voy a anotar acá. Habíamos dicho que la podemos describir en función del caudal. Como 4U partido en pi por diámetro de la manguera al cuadrado. ¿Cierto? Entonces yo voy a reemplazar ese valor en el valor de la velocidad de la manguera. F L partido en D, por 1 partido en 2g. Por 4 partido en pi D de la manguera al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y multiplicado por cual cuadrado. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profesor. Súper. Ahora, para las singularidades. Tenemos la K de contracción. Por la velocidad de la manguera nuevamente al cuadrado partido en 2g. Más el K de la tobera por la velocidad de la tobera al cuadrado partido en 2g. Y bien, nuevamente estos dos términos van a quedar en función del cubo. Voy a tratar de ser lo más ordenada posible. Voy a factorizar por 1 partido en 2g. Y voy a tener el K de la contracción por velocidad de la manguera al cuadrado. 4 partido en pi de manguera al cuadrado y todo esto al cuadrado por Q al cuadrado. Más el K de la tobera por la velocidad de la tobera al cuadrado. Que sería 4 partido en pi por el diámetro de la tobera al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Y además está multiplicado por Q al cuadrado. Sí, no sé si se entiende. Entonces voy a tratar de seguir factorizando. Y voy a factorizar. ¿Qué cosas? Yo veo que se repiten en todos los términos. Si ustedes se fijan, se repite el 1 partido en 2g. Se repite el 4 partido en pi. ¿Sí? Entonces, bueno, y además del Q al cuadrado. Así es que voy a factorizar por todo eso. Voy a factorizar por 1 partido en 2g. Por 4 partido en pi. Al cuadrado. Por Q cuadrado. Factor de. F por L. Partido en D. ¿Sí? Más. El K de la contracción. Partido en. Y ojo que. Ah, me faltó un término acá. Espérenme. Este diámetro es el diámetro de la manguera. Por. 1 partido en el diámetro de la manguera. Al cuadrado. Sí. Más. 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 El K de contracción. Partido en el diámetro. De la manguera. Ah, chuta. Pero esto era. En realidad. A la cuarta. A la cuarta. Sorry por cambiar tanto. ¿Cierto? Porque es el diámetro de la manguera al cuadrado. Y al cuadrado. Diámetro de manguera al cuadrado. Y después está al cuadrado. Y aquí vamos a tener un diámetro de manguera a la cuarta. Y más. Un K de la tobera. Dividido. En el diámetro. De la tobera. A la cuarta. Ya. Creo. Confío. En que eso está bien escrito. Sí. Entonces. La idea. Es tomar. Este término. Y. Incluirlo. Acá. Arriba. Sí. Uf. Cualquier cosa me van avisando chicos. Ya. Voy a copiar esto. Copiar. Sí. Ya. Ya. Tenemos entonces. El P2 es la presión atmosférica. Menos P1 que era dato. Partido en roje. Más. 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 La velocidad. De la tobera. Esta velocidad de la tobera. También. Igual que. En. En. En los otros problemas. La voy a escribir. En función de Q. La velocidad. De la tobera. Va a ser. 4. 4. Partido. En pi. Diámetro. De la tobera. Esto al cuadrado. Al cuadrado. A la cuarta. Por. Cuadrado. Sí. Por 1 partido en 2G. Más. Z2. Menos Z1. Y más. Este HL. 1 partido en 2G. Por. 4 por 4. 16. Partido en pi. Al cuadrado. Por. U cuadrado. Y no me va a alcanzar. Factor de. FL. Diámetro de la manguera. Elevado a 5. Más. K. Contracción. Partido en el diámetro de la manguera. Elevado a 4. Y más. El K. De la tobera. Partido en el diámetro de la tobera. Elevado a 4. Y todo esto. Es igual a 0. Voy a. Seguir factorizando. Ya. Por este término que está acá. Creo que ese diámetro de la manguera. Está elevado a 5. Sí. Está elevado a 5. Voy a seguir. Factorizando por. 16. Partido en 2G. 8 partido en G. Pi cuadrado. Por Q cuadrado. Este. 8 partido en G. Pi cuadrado. Q cuadrado. Factor de. Este término. Incluido ese término. Sí. Y me queda. 8 partido. 4. 4. 16. 8. Ya. Por 1. Partido en el diámetro. A la cuarta. De la tobera. Quiero verificar. Si ese HL. Era positivo o negativo. Si estoy con P2. Menos P1. Aquí está. Si estoy en el lado derecho. De la ecuación. Es 0. O sea. Es positivo. Ya. Diámetro de la tobera. Más. FL. Partido en diámetro. De la manguera. A la 5. Más. K. Contracción. Partido en el diámetro. De la manguera. A la 4. Más. K. Tobera. Partido en diámetro. De la tobera. A la cuarta. Más. P atmosférica. Partido en roje. P atmosférica. Menos P1. Y más. Z2. Menos. Z1. Y esto es. Igual a 0. ¿Cómo se procede en este caso? Si usted. Yo creo que llegué a un punto. En que ya no puedo hacer. Más. Modificaciones. Ya. O sea. Podría seguir factorizando. Pero no creo que me. Que me sirva mucho más. Seguir factorizando. Ya. Y llego. A esta ecuación. Que contiene. Todos los términos. Del balance de energía. En términos de presión. Velocidades. Y alturas. Y se incluyen. Todas las singularidades. Podemos ver que. El G. Es dato. Estamos. No me acuerdo. Si estamos en el sistema internacional. O en el sistema inglés. Estamos en el sistema internacional. Maravilloso. Sabemos que G. Ay. Perdón. Sabemos que G. Es igual a. 9,8 metros. Partido en segundo cuadrado. Sabemos que. El diámetro. De la tobera. Es igual a. 7,5 por 10. Elevado a menos 3. Metros. El F. Era dato del enunciado. 0,11. El L. Que es la longitud. De la tubería. O de la manguera. Es 1,9 metros. Sigamos avanzando. Tenemos el. Diámetro de la manguera. El diámetro. De la manguera. Es. 15. Por 10. Elevado a menos 3. Metros. El K. De la contracción. Es igual a 1. El diámetro. De la manguera. Ya está. Eh. Tenemos el. De la tobera. Que. Va a ser. Igual a. 0,75. 0,75. Eh. Me falta. El diámetro. De la tobera. Ya está. La presión atmosférica. No nos dicen nada. Así que asumimos que es. 101,325. Por 10. Elevado a 3. Pascales. Eh. La densidad. No nos dicen nada. Pero asumimos que es agua. Mil kilogramos. Por metro cúbico. El zeta 2. Era. Dato. Ah. Era el que calculábamos. Como. Eh. L. Seno. La longitud de la tubería. Por el seno de 40 grados. Esto es. L. Seno. De 40 grados. Y me falta el zeta 1. Que es igual a. Eh. 0,8 metros. Bien. Si se fijan. Toda la información. Que está en esta ecuación. Es dato. Salvo. Por el cubo. Eh. Que es un cual cuadrado. Entonces. Eh. No es algo fácil. De despejar. De esta ecuación. Eh. Está. La alternativa. Que yo creo que es la que. La que usaría. A ojos cerrados. Que es usar. Wolfram. ¿Conocen un Wolfram? Sí, profe. Sí, profe. No sé si aquí en el mismo curso. Lo hemos usado. Eh. Básicamente. Escribimos esta ecuación. En Wolfram. Le damos todos los datos. Y la única incógnita va a ser Q. Y nos va a entregar el valor de Q. Eh. ¿Les tinca que tratemos de hacer eso? ¿Es el L del Z2? ¿Es el L de 1,9? Eh. Sí. Sí. No lo anoté. Es 1,9. Bueno, ya no lo están viendo. Pero sí. Es 1,9. Entonces. Voy a compartirles. Voy a abrir Wolfram Alpha. Y les voy a compartir mi pantalla. Ya. Y aquí estoy. Con ataque. Porque no sé si me va a resultar. Pero según yo. Hice bien. Eh. El despeje. Ya. Voy a anotar. Eh. La ecuación que acabamos de calcular. 8. Dividido en G. No. Sí. Voy a anotarlo como G. G por. Pi. Al cuadrado. No sé si. No sé cómo escribir pi. Ah, ya. Pi al cuadrado. No es necesario el paréntesis. Ya. 8 partido en G. Por pi al cuadrado. Por Q. Al cuadrado. Factor de. 1 partido. ¿Cómo le pongo a este? Ay. No sé cómo ponerle el diámetro de la tobera. Vamos a ocupar. Un D para la tobera. De chico al cuadrado. No. A la cuarta. Más. F. Por. L. Partido. En. La manguera. Espero que haga diferencia. Entre. De chico y de grande. Más. Ya. El K de contracción. Sé que es 1 partido. En. D grande. A la cuarta. Más. El K de la tobera. También 0.75. Dividido. En. De chico. A la cuarta. Cierro. Más. La presión atmosférica. La voy a anotar nomás. Porque si no. 101. 3. 25. Que está en pascales. Menos. La presión 1. Ah. Es que no la anoté acá. Pero la presión 1. Era dato del enunciado. Y era. Eh. 150 kilos pascales. 150 mil. Eso partido en ro. Que lo voy a anotar mejor. Porque ya me. Me mareé. Por G. Que es 9.8. Eh. Más. Z2. Que era 1. O. Ya. Que era L. Partido en. El seno. No. Por. Por. Seno. Y aquí yo no sé. Si este ocupa. Radianes. O grados hexagesimales. Eh. Vamos a. Asumir que ocupa radianes. Y sería. 40. Partido en 180 por pi. Y. Menos Z1. Que era 0.8. Y esto es igual a 0. Y le vamos a dar el valor de. El de chico. Es igual. A 7.5. Por 10. Elevado a. Menos 3. El de grande. Es igual a. 15. Por 10. Elevado. A menos 3. De grande. De chico. Quizá me falta G. Igual a 9.8. Me falta el L. Ya. Me falta el. L. Porque no hizo nada. Me falta. Solución. Valor de L. Espérenme. L. Es igual a. 19 metros dijimos. Cierto. No. 1.9. Punto 9. Y creo que también me faltó. El factor F. Que era 0.11. Espero que ahí no me falten. Ya. Bacán. Esta es una ecuación cuadrática. Por lo tanto tiene que entregarnos dos valores de Q. Y. Si es que esta ecuación es correcta. Y no me equivoqué en ningún paso. El resultado. Claramente el resultado negativo. No nos aporta nada. No tiene significado físico. Pero sí. Este resultado que está acá. Que es. 0.00254563. Es decir. El flujo volumétrico. Es. Un. Dos. Tres. Eh. 0.25 litros por segundo. ¿Se entiende? ¿Aló? Estuvo complejo escribirlo en Wolfram. ¿25 litros por segundo? 0.25 litros por segundo. Uno. Dos. Tres. Sí. 0.25 litros por segundo. Sí. Estuvo complejo. Complejo escribirlo en Wolfram. Y yo. A ver. ¿Cómo sé? Sí. Está calculando en grados. Sexagesimales. ¿El seno de cuánto es uno? El seno de 90 grados es uno. ¿Cierto? Mira. El seno de 90 grados es uno. Y el. Eso sería pi medios. ¿O no? ¿Sí? Ah. Maravilloso. Wolfram entiende. Solo. Si estamos trabajando con. Eh. Grados. Sexagesimales o radianes. Así que el resultado que nos dio está correcto. Si es que el resto está correcto. Ahí. No. Ahí. Uf. Ya. Ya. Lo que yo quiero rescatar de acá. Y fue maravilloso. Porque. Porque diferenció el de chico del de grande. Yo ahí. Tenía mis dudas también. Eh. ¿Qué es lo maravilloso de este problema? Que. Nos permitió. Identificar. Que existen distintas singularidades. Y que asociada a cada una de esas singularidades. Yo tengo una cierta velocidad. ¿Cierto? Si ustedes se fijan. Asociada a esta. Eh. Pérdida de carga mayor. Estaba. Este término. No sé si me da mi flecha. Pero estaba asociado. El diámetro. De la tubería. Cuando hablamos de las pérdidas de carga mayores. El diámetro está asociado. A la tubería. Y la velocidad. A la velocidad de esa tubería. Y cuando hablamos de estas pérdidas de carga. Menores. Que son debidas a singularidades. Eh. Por ejemplo. Si es una. Una contracción. Consideramos. La velocidad. En. Eh. En esta. En este diámetro más pequeñito. Ya. Que en este caso. Era el diámetro de la tubería. Y no el diámetro del estanque. Y cuando estamos con una tobera. Por ejemplo. Eh. El diámetro. Y la velocidad que consideramos. Es el diámetro. Y la velocidad de la tobera. ¿Sí? Eh. Me gustaría. Dejar. Esta clase hasta acá. Porque encuentro que. Esto. Fue bastante denso. Eh. Y hay harto. Donde uno puede equivocarse. ¿Ya? Eh. Yo traté. Antes de preparar esta clase. Yo creo que me equivoqué. En las ecuaciones. O algo. De encontrar un método iterativo. Para no tener que usar Wolfram. Sin embargo. Si tengo la herramienta Wolfram. ¿Para qué voy a querer iterar? Digo yo. Eh. Y en el problema tipo tres. Que. Donde lo que yo quiero calcular. Es el diámetro. Ahí sí. Necesitamos. Una. Una estrategia. De iteración. Porque básicamente. El. 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 En este caso tuvimos suerte. Y el f era dato. Pero no siempre el f es dato. ¿Ya? Así es que. Eh. La próxima semana. Vamos a ver. Ese otro. Tipo de problemas. Donde. Que son los problemas. Tipo tres. Donde. Lo que yo quiero calcular. Es el diámetro de la tubería. Eh. Y como no conozco el diámetro. Tampoco conozco el número de Reynolds. Y entonces no puedo entrar. Directamente al. Al diagrama de Moody. Para calcular el f. Ya. Ahí. Ahí por eso. Están. Esas complicaciones extras. Pero yo creo que con esto. Eh. Estamos por hoy día. ¿Qué les parece a ustedes? Lo mismo. Profesor. Ya. Eh. Voy a dejar. De grabar también. Para que no quede un video. Deo. Gracias.